El día de hoy me levanté y dije ¿Por qué no soy mamá? Ok, esperen No lo voy a interpretar, ¿ok? Sonó muy turbio Ya fui mamá de los picos Pero quiero ser mamá de un bebé real Así que llamé a una mamá con un bebé disponible Y todo esto pasó Ante todo, los modales Los modales forman al hombre Buenas, buenas ¿Qué está pasando aquí? Atrapada La bendición ¿Cuál bendición? Pues mira, se llama León Saluda, León ¿Y el papá? Hola Se fue por leche Como mi papá Rod No, mira, se llama León Va a ser un futuro youtuber, ¿verdad? Es callado Es penoso Es tímido Es penudo, discúlpalo Pero, a ver, ¿cómo estás? El día de hoy seré 24 horas siendo mamá Bienvenidos al clan de mamacitas No, ¿qué clan de mamacitas? Ay, León, sí está muy pesado Yo creo que... León, ¿te acabas de hacer del 2? Creo que acaba de surrarse Creo que acaba de surrarse A ver, vamos a cambiarle el pañal ¿Venía con todo eso? Sí Ajo, el paquete completo Venía la promoción de Navidad No lo dejó Pero ahora yo soy su madre ¿No lo compraste? Voy a comprar un bebé Lo averiguaremos Ay, Rod No le quiero ver su cosita Cambiéselo todo Hasta la próxima No, lo vas a tirar Viste, eres una mala madre León no quiere estar contigo ¡Sáltame, güey! Ahí mejor yo Ey, León, vamos a jugar, mira Viste, León, que ahí mejor yo Tú y yo desde ahora somos grandes amigos Hay que llevarnos bien Hay que trabajar en equipo, ¿ok? No Yo te cambio el pañal Y luego si quieres lloras ¿Está bien? ¿Bueno? Ay, no, no, no Ay, esa pancita Esa pancita Esa pancita Qué lindos, esos pies Ay, los pies de los bebés son bien suavecitos Tenía que haberle puesto esto Chale, ya la cagué No, perdóname No sé cambiar pañales A ver, ven Mira, ponte aquí Ponte aquí No Ay, oye Ven aquí Ay, ven Qué buen bebé Ok, ahora La parte más difícil Yo no quiero No, al otro Yo no Yo no Ya, déjate llorar Ay, bueno Vamos a tratar de cambiar el pañal Y ya regresamos Yuzi Ok, ya terminamos de cambiar el pañal Mentira, yo lo cambié Ok, lo cambiaste tú Sí, porque yo vi muchos tutoriales en YouTube De paternidad y maternidad Así, muchas cosas Llevo 10 años embarazado No digas mamadas Mary Jane Se está riendo Viste de fantasmas Veo gente muerta Ay, ay, qué pasa Vamos a comer león Yo también quiero batear contigo Me voy de aquí Ya vamos a ir a comer Daré huevito Cómeles No Que no, güey No puede comer eso Él debe de comer Su biberón Y en tu kit Debe de estar algo aquí Ay, Ruta Ay, Ruta No Unos momentos después Ya, esta es la solución Para yo poder hacer Qué tres puestos Pantalón de tienda Pantalón para tienda Señal de respeto Mira, me está agarrando la mano Dice mi mamá Está en buena comida Ay, jamás Tú tienes miedo ¡Ay, Ruta! ¿La tenemos que calentar? No Esas cosas Tú las puedo hacer Tú las puedes hacer Una mayor como yo Ah Tú Tu mamá Sobra a ti Tiene una gotita Oh, sí Sobra a sobra a ti Sí, mira Ajo Es un papucho Cuidado 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 Bye Wow Eres muy cuidadosa Le echaste de más Le echaste de más Pero le voy a tirar Aquí Bye Estás tirando Una Tiene sueño Tiene hambre Tiene todo No le des propina Pésimo servicio Mira, mi hijo me va a odiar Por tu compañero Ya te odias Mira Ok Ya Ok Listo Toma Mira Ay, qué bonito Ay, no Ya ha roto Ya terminó de comer Pero yo le quiero buscar los casas Leo Ey, Leo ¿Quieres que tu abuelo te quite los casas? Eso fue un sí Mira, aquí está tu nieto ¿Cómo que nieto? ¿Qué acabas de decir? Primero que nada No tengo la idea suficiente Para ser abuelo Es que Si no sabías Mi papá ya tiene como 50 años Es el viejo Jenkins Bueno, te lo dejo a tu abuelito Hola, Leon Ahí está tu abuelito Bye, Roto Bye ¿Cómo estás? ¿Bien? Que no puedo No, ¿cómo que no puedes? Tenemos que terminar el día con Leon Es que quiero jugar Fortnite Ay, cállate No, no tengan hijos en temprana edad Yo no podría Te lo juro Pero ya no tienen abuelo Así que vamos a jugar No es por ti Bueno Una eternidad más tarde Mira, come tú solo A tu edad Yo comía solo, eh ¿Quién cocino esto? Susana, eres pésima Pues a su edad Yo comía Ay, te comías los mocos más bien Ay, qué rico A ver Aquí está la comida Ya sé No estoy ciego como tú Mira Yo le estoy enseñando Al que coma solo Para que esté preparado Para la vida ¿Qué porquería es esta? No lo está No lo está haciendo No lo está haciendo Una sabilla Ay, te amas Hay que bañarlo Ay, no me mires así Ya lo voy a ensuciarte todo Ay, pero qué lindo Creo que dejes a Leon Limpiecito Sí, ya lo he dejado Brillando Porque vamos a salir A conquistar Dos solteros En busca de chiquititas Creo que Rod Es el típico Que quiere tener un bebé Para conquistar a una chiquitita Como lo supo Sí Mira, muéstranle el cactus Buscamos como una cosa Para distraerlo Este es el diablo Siento que es lo más sencillo Que hicimos hoy O sea, entrebañarlo Ay, sí Y darle de comer Esto fue lo más sencillo No, si estás comiendo la esponja No, no Me gusta cuando ceno Aquí viene lo difícil amigo mío Te tengo que vestir Entonces primero le tengo que colocar Su cremita Vamos con sus piernitas A colocarle aquí Sus piernitas Oye, ¿le estás poniendo crema O lo estás adobando? ¿Cómo adobando? ¿Lo estás preparando Para cocinar o qué? Buena idea, eh Ya que te puse ya Tu cremita Te voy ya ahora mismo A vestir Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Algún día Tú fué eso y yo Se viro Ay, ay, ay Vamos a dar vueltas No llorito Móntademe Aquí estás No soporto oírlo ¿Sabes qué fecha es? Navidad Navidad Ay, a mí me encanta tanto la Navidad porque hay regalos Y porque León ¿Qué pedo? Quieren regalitos, así que es hora de comprarle regalitos Ahora mismo se hartó de estar sentado Entonces lo traigo aquí Y vamos a ver el outfit más navideño Que nos guste No, me gusta más ese ¿El otro? Sí Mira, resalta las facciones de Leo En eso tienes toda la razón Susana, ustedes no tienen estilo de la moda Y yo prefiero que agarren este Porque este es más navideño, la verdad A ver, ¿esto o este? Una hora después Dos horas después ¿Será el azul? Bueno, el azul yo creo que sería más navideño Y también ahora es hora de que yo busque el mío Que sea similar a este Y esperemos que lo encuentre Creo que este es lo más similar y creo que está muy hermoso ¿Qué opinas, Rocco? Cumple las características de un suéter feo Un ugly sort, sí Me encanta Es horroroso Está increíble Me voy a pagar A la bendición Hay que hacerle todo por la bendición Aunque quedes en quiebra Voy a ver Tenemos ropita nueva Buena grandiosa madre, bro Pero tengo una pregunta ¿Qué? ¿Dónde está León? Rod, ¿lo tenías tú? No ¿Cómo lo tengo? ¿Cómo lo tengo? Es más sencillo ¿Cómo lo tengo así solamente? ¿Cómo se te va a quedar la carriola? ¿Cómo voy a grabar y cuidar al bebé a la vez? ¿Pero qué ha pasado? Rod, hay que regresar a la tienda Lo dije en la primera tienda ¿Cómo lo dejaste? ¿Qué? Que no ¿Puede aparecer por una obra de magia? Yo no sé Ah, me gustó esa pijama Está ahí el bebé Ay, sí, es cierto Vámonos Leo, vámonos Ya vámonos a la casa Ya nos vamos a casa Ya nos vamos a casa Y ya le mostramos Cómo nos vemos con la ropita Pero cómprame esta pijama Que está bien facha No tienes nada por perder el bebé Bye, nos vemos en la casa Bueno chicos, llegamos a casa Y sanos, salvos a mi hijo Te encontré ¿Por qué te moviste? Está todo babiado y me ríe Y se comenzó a reír Me veo muy pachira con mi hijo O sea, yo no puedo creer Muy twin Somos twins Ven, ven Viste, me quiere más Me sigue, a mí me sigue Mira, ven, mira 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 Guau 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 Cuidado Guau 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 Ay, sí, miren Es tan hermoso Pero bueno Les quiero informar De que el video Llegó a su fin, ¿verdad? Sí, dijo que sí Pues chicos Los quiero muchísimo También gracias León Por estar en este video Te amo Ay, qué bonito Bueno chicos Denle like a este video Si les gustó Y no olviden suscribirse Dándole click a este botón rojo Que dice suscríbanse Y aquí les dejo Todos los saludos de la semana Hola, hola Aquí están los saludos de la semana Un saludo para Les mando un gran abrazo y muchos besos y nos vemos en el siguiente video Compartan este video con todos sus amigos y los quiero un montón Les mando muchos besitos Bye Bye